Gracias a Dios que es viernes, el horóscopo del amor. Aries, fíjate, Venus habla de tu deseo por expresar tus sentimientos. Será positivo, tus emociones son más fuertes, estarás más sensible, algunos conflictos podrán resolver. Establece vínculos más estrechos. Y para Tauro, la luna marca encuentros amistosos. Tienes la oportunidad de disolver desconfianza y de vivir buenos encuentros. Un nuevo amor correspondido hará que crezca tu autoestima y que, bueno, aumente tu valía, por supuesto. Para Géminis llegará a tu vida una unión que se basa en lo espiritual y no en lo físico. Quizá te motive ir más allá de tus límites y te enamores. No tomes las ofensas de manera personal, ya que inhibe tus sentimientos. Y para Cáncer, en las relaciones es necesaria la entrega. Así que, bueno, eres más dueño de ti mismo, ideal que aclares malos entendidos con la pareja. Tus contactos amorosos no son color de rosa siempre. Pero bueno, para Leo, en lo sentimental es factible que tus anhelos se hagan realidad. Toma medidas que impliquen una seguridad para tu familia. En el amor, bueno, no te mires, eres apasionado y puedes atraer gente importante. Y para Virgo, en el amor recuerda que la ley del cambio marca, sobre todo, pues que nada es para siempre. En Mercurio, en Leo, te va a dar nuevas formas de acercamiento y comunicación. Cultiva una visión positiva del amor. Evita egoísmos con las personas que amas. Y para nuestros amigos de Libra, Urano indica que las relaciones afectivas pueden ser tensas. Si tus contactos amorosos no funcionan, repite un encuentro, un nuevo amor aquí y ahora. Es un día propicio para las relaciones humanas. Elimina temores. Y bueno, para Escorpión, Marte afecta la forma contradictoria de tus emociones. Al mismo tiempo sufres retos en tus relaciones de pareja. Evita precipitarte. El amor, pues hay un periodo de confusión. Aclara la mente, sobre todo. Y para Sagitario, la luna en Tauro indica que todo irá a tu encuentro. Si unes el amor con la confianza. Día de cambios imprevistos en este terreno. Y considera otras opciones. Los astros dicen que tus presentimientos son ciertos. Y para Capricornio, reniegas de la pareja. Te parece absorbente. Crea nuevas formas de acercamiento y refuerza los lazos afectivos con tu entorno. Hoy la atención familiar muestra su impacto en tu vitalidad. Compónlo. Y para Acuario, en el amor resurges, pero sientes que puedes ser llevado a vivir lo que no deseas. Cuida tu relación de pareja. Puede haber distanciamiento. Es un día propicio para resolver problemas amorosos. Y Pisces, deja atrás las cosas negativas. En el amor, sobre todo. La luna en Tauro simboliza también con un urano cambios imprevistos. Dice el dicho, juramentos se los lleva el viento. No hay que creer todo lo que te dicen. Eso sí, muy pendiente de eso. Bueno, pues esto fue todo, mis queridos amigos. Un día perfecto del amor. Bendiciones plenas para este fin de semana. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!